Radio Noticias 99.9 Si es así, en horas de la mañana ingresa a la morgue de este hospital un paciente de sexo masculino, adulto joven, ya fallecido en circunstancias que tendrán que ser investigadas por la justicia. Exactamente, el paciente ya ingresa fallecido, por lo tanto no recibe atención ni intervención médica por parte de la institución sino que ingresa directamente a la morgue y dentro de las circunstancias que rodean al fallecimiento deben averiguarse los causales de muerte y practicarse la autopsia que tengo entendido que se la van a practicar en estos instantes. Nosotros cumplimos en facilitarle el espacio físico que en este caso es la morgue para el alojamiento del cuerpo y para que se pueda realizar la autopsia y las primeras pericias para tratar de determinar cuáles son los causales de muerte. Somos Radio Noticias 99.9